Nunca pensamos en esto, siempre lo dejamos escondido, pero llega una ocasión para todos, para gritar voy a vivir lo que no he vivido. Hoy, muchas veces me he planteado, en como la vida rápido ha pasado, hoy en día pertenezco a esa generación, que todo lo tuvo que dar, y lo ha dado, los que nos han seguido después, han encontrado un camino más llano, con nuestras manos y nuestros pies, les hemos dejado un futuro más claro. Nunca pensamos en esto, siempre lo dejamos escondido, pero llega una ocasión para todos, para gritar voy a vivir lo que no he vivido. Cada día que pasa no es un día más, es lo contrario, un día menos, porque sabes que vas llegando a esa edad, en la que nunca te llegará la inmortalidad. El día que nos toca, eres tú el que te vas, el resto suspirará un lamento por ti, y después, poco a poco, se olvidará, y tú quizá los cuides desde la eternidad. Oh, desde la eternidad, quizá los cuides, quién sabe. Muchas veces me he planteado, en cómo la vida rápido ha pasado, hoy en día pertenezco a esa generación, que todo lo tuvo que dar, y lo ha dado. Nunca pensamos en esto, siempre lo dejamos escondido. Pero llega una ocasión para todos, para gritar voy a vivir lo que no he vivido.